Ahora voy a agarrar otro color, voy a agarrar un celeste más claro, lo voy a elegir desde el espectro así ven como se elige. Ven que yo voy recorriendo y elijo mi color. Voy a la brocha y dibujo encima del dibujo que ya tenía y le voy a hacer un casco a mi astronauta. Como ven, mi casco, yo quiero que mi casco tenga color en todo su interior, entonces lo que puedo hacer es agarrar la herramienta de rellenar y pintarlo, pero solo me va a pintar estas partes que se encuentran libres de contorno, o bien puedo ir a brocha y elegir una brocha que me convenga más para pintar, una brocha más grande. Y lo pinto. Y ahí me queda mi casco de astronauta. ¿Qué pasa si yo quiero empezar a dar detalles? Bueno, elijo otro color, yo voy a elegir un color un poquito más oscuro para los detalles, le voy a disminuir el tamaño de la brocha y lo que voy a hacer, que esto lo pueden hacer o no según la comodidad de cada uno, con la herramienta de zoom voy a ampliar mi personaje y le voy a hacer algunos con estas herramientas de acá, con estas barritas me voy a mover y entonces puedo hacer mis detalles tranquila. Ahí me pasé, hago deshacer y vuelvo a dibujar. Así, le hago los detalles a mi personaje y me voy para atrás de nuevo en un zoom de 2x, como dice acá. Bueno, otra cosa muy importante es, estos cuadraditos significan transparencia. O sea, si mi personaje está sobre un fondo, todo lo que es transparencia va a ser invadido por el fondo, porque es transparente. Entonces, me tengo que asegurar que todo lo que yo quiera que esté sobre ese fondo, esté cubierto de algún color. Entonces, yo voy a elegir un color para la piel de mi personaje. A ver, vamos a elegir de acá, de los que ya vienen, que seguro me propone alguno que me conviene. Voy a elegir un color para mi personaje y con la herramienta rellenar, voy a hacer un clic y ya está, ya tiene color. Le voy a agregar algunos detalles más para que quede más lindo. Y ya casi que tengo a mi astronauta. Listo. Bueno, le puedo agregar como una cosa así. Bien, acá tengo mi personaje listo. Le voy a poner la piel un poco más oscura. Como ven, uno va haciendo correcciones. Entonces, lo bueno es que siempre podés corregir todo lo que quieras. De este modo, yo ya tengo mi personaje listo para ser usado. Le doy a aceptar y automáticamente aparece acá. Si hay algo que a mí no me gustara, por ejemplo, yo digo, la verdad quisiera que mire para otro lado o cualquier cosa, simplemente me aseguro de que esté posicionada en el objeto. Voy a la pestaña de disfraces y hago clic en editar. Y se vuelve a abrir la misma ventana. Entonces ahí, por ejemplo, le digo, no, bueno, quiero que mi astronauta esté como volando en el espacio, entonces lo muevo así. Lo puedo seguir rotando. Todo lo que yo quiera. O también, bueno, lo puedo rotar para ambos sentidos, ¿no? O también puedo despejar la imagen, que es girar horizontalmente, que es esto. O lo puedo poner de cabeza, lo que yo quiera. También puede pasar que haya dicho, no, bueno, me quedó muy chiquito mi personaje, entonces lo quiero ampliar. Para eso uso la herramienta que está acá de ampliar o la de achicar, que es esto. Yo lo voy a dejar en este caso como estaba, me gusta. Por otro lado, otra cosa que puede pasar es que algo no me gustó de lo que hice, agarro la herramienta borrador y lo borro. Y listo. A mí sí me gustó, así que voy a poner un control Z y voy a volver a lo mismo. Bueno, ahora sí, le doy a aceptar y listo, tengo mi personaje para actuar como quiera. Tengo acá a mi astronauta listo. Gracias.